Como un perro que lame o ladra sin motivo Como una carta urgente sin dirección ni sobre Temprano descubrí que todos los caminos Que yo elegí desembocaban en la torre de Babel La luna choca contra la pared Quiero decir que anduve lo mismo que cualquiera En busca de unas manos que en mitad de la noche Entre tantos idiomas el mío comprendiera Por los teléfonos de la torre de Babel En el acuario se deprime un pez Laberinto de espejos, callejón sin salida Donde baila el azar su negro minuet Cada vez que la bolsa sube baja la vida Cada vez duele más la herida de mi piel Algún dios aburrido ideó esta manera De querer escapar, pero como y adonde Algún diablo alcohólico hizo que me perdiera Por los túneles de la torre de Babel El trapecista empeñó su rey El trapecista empeñó su rey Barrio chino del mundo, Boulevard de Sodoma Porque nadie me dijo, chaval, escápate No hay billete de vuelta una vez que se toma El tren que lleva al ampeadero de Babel Todavía queda un viejo guitarrista que cuenta A los chicos del barrio que algunas noches ven Estrellas cancerosas desde el piso 40 De una colmena de una colmena de la torre De Babel El cementerio se escapó un ciprés No hay billete de vuelta una vez que se toma No hay billete de vuelta una vez que se toma No hay billete de vuelta una vez que se toma No hay billete de vuelta una vez que se toma